Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y bajar tu boca Y bajar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo una noche loca Bailar contigo una noche loca Que me bailo Amiga mía lo sé Solo vives por el que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón Que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Ay amiga mía lo sé Y él también Amiga mía no sé Qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Amiga mía Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos De toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Lo sé si no vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Amiga mía Lo sé si no hay que decir Ni que hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar En el alma Pues la libertad Que es lo que a la hace falta Llenarte los bolsillos De guerras ganadas De sueños e ilusiones Renovadas No quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las dos días Amiga mía Princesa de un cuento infinito Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía Amiga mía Oh, 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 oh Y por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Amiga mía Princesa de un cuento infinito Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía Amiga mía Te pido de rodillas Luna, no te vayas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré Y es que estoy loco Por besar tus lámigos Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas Existe un niño que vive en mí Luchando por tenerte Y revive momentos lejanos ya Y me hace pensar Confundiendo realidad Obligándome a escuchar Tu voz diciendo de lejos Como te echo de menos No puedo más Porque te alejas No, no, no Lo que te cuesta comprender Aunque eres parte del ayer No me vale que hundas tu cabeza en mi jersey No, 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 no Lo que te cuesta comprender Aunque eres parte del ayer Me desespero Que también yo lo he sufrido Que en este tiempo sin vernos Como te he echado de menos Perdiendo a cada instante Un poco más Luchando por tenerte hasta el final Sigo escuchando de lejos Como te echo de menos Que fuerza será La que aún nos une Uno Lo que te cuesta comprender Que aunque eres parte del ayer Ya no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey No Lo que te cuesta comprender Que aunque eres parte del ayer Me desespero Me desespero Que también yo lo he sufrido Que en este tiempo sin vernos Como te he echado de menos Me ves así Me hundo y sé Que nadie en este mundo entendería ¿Por qué queremos volver? No Me besas Y me hundo Y sé Que nadie en este mundo entendería No Porque queremos volver Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Y tú no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam, Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Te pido perdón Ya ves, mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado el aire y yo que pienso en soledad Locamente enamorado, locamente enamorado Si, todo irá bien, ya verás, me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Oh, 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 oh Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se munda Yo seguiré a mi piel En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero Porque te quiero ahí Y hasta lo espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces me desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño Me alegro Que a veces el final No encuentres un momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro ¡Suscríbete al canal! 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 Te cuento, imaginaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y hoy de pronto te esperamos Mi soledad Y yo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y hoy de pronto te esperamos Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Antes de jugar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y mientras seguiré pensando Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro y más nada Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y cuando pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré Te amaré Con la piel y el corazón Te amaré Con la piel y el corazón Mi soledad y yo Mi soledad y yo No, 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 no Gracias.